En directo desde los tribunales de San Salvador de Jujuy, la llegada de la dirigente Milagro Sala. Soldados con armas largas, la presencia del abogado, mucho paz. Soldados con armas largas, la presencia del abogado, mucho paz. La llegada de la dirigente Milagro Sala. La llegada de la dirigente Milagro Sala a tribunales de San Salvador de Jujuy. Un amplio... En este pueblo, en esta lucha se sigo a morir. Placa, no te imaginas cuánto yo te quiero, que quiero un pez no es por este pueblo. En este pueblo, en esta lucha se sigo a morir. Placa, placa de mi vida, dame la alegría de seguir con vos. En directo para La Verdad de la Milanesa. Desde Tribunales de San Salvador de Jujuy. Yo te llevo adentro de mi corazón. Placa, no te imaginas cuánto yo te quiero, que quiero luchando por este pueblo. En esta lucha se sigo a morir. Placa, no te imaginas cuánto yo te quiero, que quiero luchando por este pueblo. En esta lucha se sigo a morir. Placa, placa de mi vida, dame la alegría de seguir con vos. Placa, placa, placa de mi vida, dame la alegría de seguir con vos. Placa, 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 placa de mi vida, dame la alegría de seguir con vos. cita en Salta, situada en Salta, y ahora aquí la han trasladado hasta los tribunales de San Salvador.